Hola, bienvenido, bienvenida a este reto de 21 días de meditación. Quiero agradecer a Alba que me ha invitado a compartir este regalo hecho exclusivamente para ti. Queremos entregarte este hermoso obsequio y esperamos que nos acompañes durante este camino de 21 días. Hola, bienvenido, bienvenida. Pilar y yo estamos muy felices de que hayas aceptado este reto de meditación de 21 días para comenzar a crear un nuevo año. Empezar a proyectar desde adentro lo que queremos ver afuera. Y esto requiere un proceso, por ello te lo entregamos con tiempo para que desde ahora comiences a armar el año que quieres vivir. Te daremos 21 llaves para iniciar este 2021. Las llaves son brillantes y poderosas y abren las puertas de valiosos castillos interiores que iremos descubriendo como nuestras fortalezas. Encontraremos bellos jardines que requieren cariño, riego y atención para mantener su belleza. Escaleras de cristal que nos reflejarán con su luz tesoros escondidos que olvidamos que existían. En fin, las llaves te serán entregadas y esperamos que las utilices cada vez que tengas necesidad de ellas. Este es nuestro regalo de año nuevo y estamos muy contentas de poder acompañarte durante estas tres semanas en las que iremos preparando nuestra mente y espíritu, acompañando a nuestras emociones y sentimientos, primero para saber quiénes somos, cuáles son realmente nuestros deseos más profundos y luego para identificar cómo podemos convertir esto en realidad. Durante estas tres semanas, haremos un recorrido después del cual te aseguramos ya nunca volverás a ser el mismo, la misma. Durante los primeros siete días, nos centraremos en limpiar y hacer lugar en nuestro mundo interior para deshacernos de cosas que ya no nos hacen falta y que ocupan espacio innecesariamente. Pensamientos, creencias, etiquetas que nos impiden crecer y desarrollarnos, que no nos permiten expandirnos como realmente podemos hacerlo, usando el poder interior que todos tenemos. Durante la segunda semana, enfocaremos nuestra atención en llenar los espacios vacíos que quedaron en nuestro interior luego de la primera semana de meditación. Esos espacios tendrán ahora pensamientos positivos y creencias empoderantes, además de muchas otras ideas, actitudes, y entre ellos, un propósito que nos hará caminar y nos impulsará a través del nuevo año. Durante esta segunda semana, también recordar, comprender y asumir el poder creador que tenemos en nuestro interior. En el trayecto de la tercera semana, nos abriremos a pedir lo que nos merecemos y asumiremos como nuestro merecimiento, preparándonos para dar y recibir. Comprenderemos que debe haber un equilibrio entre ambos puntos y que cuando más demos, más recibiremos, acompañándonos de la gratitud y así entenderemos el poder y la importancia de ser agradecidos siempre. El proceso seguirá indefinidamente en tu vida, si al llegar a este punto aplicas cada llave y este ciclo de dar, recibir y agradecer. Pilar y yo te damos la bienvenida y te invitamos a que te prepares para recibir este regalo que te queremos compartir. Siéntate cómodamente, con la espalda erguida, cierra suavemente los ojos, con las manos sobre el regazo, respirando por la nariz y dejándote llevar. Pon tu atención en la respiración, como surge de forma espontánea y natural y como se marcha suavemente y al tiempo, con esta sensación liberadora, tus músculos se destensan. Iniciaremos con el proceso de limpieza y para ello empezaremos con la meditación para perdonar. El perdón te libera. No es un regalo que le hacemos a un otro, es un regalo que te haces a ti mismo, a ti misma. El perdón deja lugar, despeja el lugar que ocupan sentimientos que no nos favorecen. Es un gran paso para tu propia expansión, para liberar tu potencial infinito. El poder que nadie se puede llevar a menos que tú lo permitas. Te invitamos a traer a tu mente ese algo o esa persona que te hace sentir dolor, rabia, autocastigo, angustia y todo tipo de emociones negativas y hazte consciente que eso que sientes es pasado. Ya no existe, ya no está a menos que lo traigas con tu pensamiento. Por eso hoy decides quitarte ese peso innecesario. Hoy, conscientemente, soltarás todo lo que te impida avanzar. La mayor acción para escribir algo nuevo, para lograr tus sueños, es el perdón. Perdonar no es aprobar, es liberarte de la cárcel del sufrimiento en la que no mereces vivir. Tú tienes el poder de borrar el pasado y crear una vida nueva llena de energía, paz, plenitud y abundancia. invita a eso que sientes a que se presente frente a ti. Déjalo que se presente y siente como del cielo baja un rayo de luz dorada que te acompaña y comienza a sanar tu corazón. todas las emociones, sensaciones y sentimientos que llegan a ti cuando traes esa situación o persona a tu vida. Siente la sensación de ser protegido y completamente amado. Siente la fuerza de ese rayo dorado que te abraza y con esa fuerza siente cómo se disuelven en ti el rencor, el resentimiento. Todo empieza a desaparecer y todo tu ser se libera de esa incomodidad. Deja que se vaya porque te amas tanto que no te permitirá seguir haciéndote daño. despídete de esas sensaciones para siempre y siente como poco a poco pierden su fuerza y ahora donde sentías incomodidad en ese espacio siente como empieza a llenarse de luz y a liberarte de la carga. te empiezas a regalar lo mejor amor, dicha y paz porque eso es lo que mereces vivir. Visualízate caminando en paz, felicidad y armonía. Visualízate celebrando tu vida celebrando tu vida. Sonríe, imagínate cumpliendo tu sueño. Trae a tu corazón plenitud y todo el poder interior que tienes y que ahora has recuperado porque te liberaste de esa carga. Respira, inhala y exhala. directivo y acelerando tu vida. ¡Atrúrgamos! 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 Ahora trae la conciencia nuevamente a tu cuerpo, inhala y exhala profundamente Y cuando estés preparada, preparado, abre lentamente tus ojos Siente las siguientes frases en tu corazón Yo soy libertad Nunca más me permito lastimarme El pasado ya no existe Y solo me concentro en un presente lleno de dicha y de amor Namasté El pasado ya no existe El pasado ya no existe El pasado ya no existe El pasado ya no existe